Música Llorando estoy, chinita piágate que por ti estoy llorando Porque tu amada mía si me has dejado Te has ido al norte con un fin que no soy yo Cuando lloré y yo sí dije que tu a mi nunca me quisiste Y yo a ti con toda mi alma te he querido Y tu a mi nunca me supiste valorar Ay chinita, primera calle va un ser que está sufriendo Si acabo todo en esta vida tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Ay chinita, primera calle va un ser que está sufriendo Si acabo todo en esta vida tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Y es el impacto mi chinita Y no que no, duro a maquiti No te de mi hija Música Música Llorando estoy Chinita piágate que por ti estoy llorando Porque tu amada mía si me has dejado Te has ido al norte con un fin que no soy yo Cuando lloré y yo sí dije que tu a mi nunca me quisiste Y a ti con toda mi alma te he querido Y tu a mi nunca me supiste valorar Ay chinita, primera calle va un ser que está sufriendo Si acabo todo en esta vida tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Ay chinita, primera calle va un ser que está sufriendo Si acabo todo en esta vida tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Música